... ...mira que estiradito, camina de especialito... ...¿a dónde vas con tus amigos los especialitos... ...especialito... ...no te vayas... Así hacemos sentir con nuestros prejuicios a las personas con parálisis cerebral... ...hoy nos ponen en su piel... ...nos invitan a dar la vuelta a la situación... ...120.000 personas en España tienen parálisis cerebral. Hola, ¿cómo están? El paro en septiembre se comportó mejor de lo habitual... ...pero no el empleo. Se frena la creación de empleo a nivel nacional... ...el dato de afiliación es el más flojo desde 2013... ...en Castilla y León, la afiliación bajó. Hoy ha sido el turno de Ciudadanos, Podemos, Vox... ...y el Partido Popular, Mañueco, les pide con desigual respuesta... ...unidad en los asuntos de comunidad. Me propongo nombrar en los próximos meses... ...un fiscal coordinador para toda la comunidad... ...en materia de extranjería. La fiscal superior de Castilla y León... ...anuncia esta nueva figura... ...para abordar los casos de trata de mujeres... ...en su comparecencia en las Cortes... ...ha pedido también más medios... ...contra la violencia de género. ¿Se imaginan una campaña sin carteles electorales? El PSOE lo propone para ahorrar costes... ...y varios partidos ya han dicho... ...que están de acuerdo. Son 10 millones de personas... ...que ocupan el 90% del territorio en España... ...y que vuelven a reivindicar sus derechos. Porque creo en la escuela de Cevico de la Torre... ...y no quiero que se acabe... ...por eso... ...yo paro por mi pueblo. Las mujeres del medio rural... España vaciada se moviliza este viernes... ...paran para salvar sus pueblos. Mañana tiempo estable... ...con temperaturas mínimas que se mantienen... ...y máximas que suben... ...los termómetros van a rondar los 25 grados... ...en todas las provincias de la comunidad. ¡Gracias!